Música Mis amigos, lo prometido es deuda. Como ya hemos comentado en un principio, estamos celebrando el mes de la próstata. Y ya está con nosotros el doctor Francisco Bautista. Juntos ustedes y yo le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Gracias José, aquí contento de nuevo contigo. Qué bueno, qué bueno. Doctor, al parecer todavía los hombres no tienen la conciencia de lo importante que es hacerse un examen de próstata, aunque sea cada año. Explíquenos usted qué puede pasar con eso. Sí, mira, es importante en este tiempo que estamos viviendo y en los tiempos que ha tenido el hombre a través de la historia, el factor de educación. Es uno de los medios más poderosos para cambiar esa conducta que tiene el humano de no hacer cosas de bien por sí mismo. Y ese es, por ejemplo, el examen de la próstata. Y hay factores como, por ejemplo, lo cultural, que no permite que este hombre ya más de 40 años, por asuntos de tabú muchas veces, no se haga el examen prostático. Lo cual es una actitud muy tonta porque está tu vida en el asunto. Doctor, ¿por qué no comenzamos explicándole, o usted explicándole al público, qué es la próstata? Sí, próstata, no próstota, como dice mucha gente. Sí, próstata. Próstata. Tú lo dijiste bien. Bien, sin embargo, este pequeño órgano que tenemos en el cuerpo, del tamaño de una nuez, ¿has visto esas nuecesitas que parecen como un cerebrito? Sí, sí, sí. Que tú las rompes. De ese tamaño es la próstata. Y si el señor productor nos tiene algunas imágenes por ahí, podemos ilustrar mejor todavía a nuestro público. La próstata es un órgano que se encuentra por debajo, ahí como están viendo en pantalla, para que tengan referencia a esas dos cositas que se ven como marrones, como dos habichuelones grandes, son los riñones. De ahí parten los ureteres, que ustedes ven que son esos dos hilos que bajan a esa vejiga. Y eso que está en negrito, que parece como una manzanita, es la próstata, que está entre la vejiga y el pene. Entonces, este órgano, próxima, este órgano lo puso Dios ahí para que produjera unos líquidos, ahí lo pueden ver en su aspecto lateral, lo que dice bladder es la vejiga urinaria, y el recto están como dos pedazos de pane y haciendo como un sándwich en el medio de la próstata, ¿verdad? Por eso que en el examen rectal, que vamos a ver más a continuación, el médico puede llegar fácilmente con el dedo. Entonces, este órgano está allí para producir, es una glándula, ¿verdad? Y como toda glándula produce un líquido que va a ayudar a ese semen que se produce en los testículos, ahí viéndolo del lado, en su lado derecho, el testículo produce el esperma, y este esperma viaja por unos conducticos que lo llevan a la próstata, y ahí junto con otras glándulitas que se llaman vesículas seminales, se produce este mar, este ambiente cálido para la alimentación del esperma. Doctor, pero, en otros términos, en términos médicos se le llama prostitis, no, prostatitis. Prostatitis. ¿Qué es la prostitis? Es el ensanchamiento, el engrandamiento, es cuando ya se pone grande la próstata. Fíjate. Pero cuando ya eso pasa, hay problemas. Sí. Hay cuatro grandes grupos de patología, de enfermedad de esta próstata. Una de ellas es la prostatitis, que es más común en el hombre joven, que viene dada muchas veces por una infección que se adquiere a través de la orina, y da unos síntomas tremendos con fiebre, postración, da unos dolores arriba del pubis, ahí muy por debajo del ombligo, y hasta puede llevar al paciente al hospital, que hay que darle antibióticos, sueros y demás. Esa es la prostatitis aguda, que es un cuadro rápido de 7 días, 14 días. También está la prostatitis, siendo itis, esa terminología, lo que significa inflamación. Problema, doctor, es lo que significa. Sí, pero en los términos ya... Díganlo en el público y en español. Sí, inflamación. Así como ustedes oyen, gastritis, es inflamación del tómago. Es problema lo que trae. Bien. Entonces, esta prostatitis se puede hacer crónica, y entonces el hombre la puede padecer ya intermitentemente, por meses y meses y meses. Fíjense ahí que una de las formas de uno saber si la próstata está inflamada es a través de esa imagen que ustedes ven ahí, que es el tacto rectal, en el cual el médico tiene la capacidad fácil de llegar con el dedo a la mayoría de la próstata. Es un examen sencillo, es rápido, es un poco incómodo, pero da, arroja mucha información. Entonces, ¿qué síntomas puede dar la próstata? Ya sea inflamación, como prostatitis aguda, como prostatitis crónica, como hiperplasia, que es el agrandamiento, o como cáncer ya, que no necesariamente da síntomas el cáncer, que es una de las problemáticas. Pero fíjense ustedes, cuando usted empieza ahí mucho a orinar al baño, que ya antes de las dos horas está orinando, o tiene una frecuencia muy rápida, ¿verdad? O tiene molestia al orinar, o que orina y siente ardor al orinar, que es lo que llamamos en medicina disuria. También usted puede tener esa repetición, como que no terminó de vaciar la vejiga y tiene que volver. Y uno también que indica enfermedad prostática es cuando usted se tiene que levantar varias veces en la noche a orinar. Que esto puede llegar a causar hasta problemas mayúsculos en el sueño. Doctor, la pregunta del millón aquí sería, ¿cómo podemos prevenir ese tipo de situación con la próstata? Las enfermedades prostáticas, las cuatro que mencionamos, pero sobre todo el cáncer, que es el que está causando estragos en la comunidad hispana, por asuntos culturales más que otra cosa, porque no quiero que me examinen por ahí, como decía Hipócrates, que estaba clarísimo, y esto lo dijo Hipócrates, 460 años antes de la época cristiana, él decía que hicieras de tu comida tu medicina, y que tu medicina fuera tu comida, ¿verdad? Entonces, eso vale y cabe todos estos años hasta el 2014 que estamos viviendo, y lo será para el resto de la vida de la tierra. Estas medidas preventivas en cuanto a lo que comemos van a indicar mucho si vamos a entrar en proceso de enfermedad o no. ¿Por qué te digo eso, José? Porque parece ser, de acuerdo a investigaciones ya recientes y ya por muchos años, que hay un coloquio, hay un diálogo íntimo entre lo que comemos y lo que se llama la genética, nuestro ADN, siendo nuestro ADN el director de orquesta que va a determinar si te vas a enfermar o no, en lo cual interviene, por supuesto, los factores de herencia, si mi papá tuvo cáncer, si mi mamá tuvo cáncer, en qué medio yo me desarrollo. Las famosas comidas chatarras. Las comidas chatarras. Oye, charrancitos que son tan buenos, doctor, y esos pollos fritos que usted los come a cualquier hora y los recalienta. Es muy bueno en la garganta, pero ya cuando entra esa comida mala, ya el ADN no puede decir que la devuelvas. Ya el ADN es aquella sustancia de la herencia que está dentro de los cromosomas, pequeñitos, dentro del núcleo de la célula, y ya cuando llegan los alimentos ahí no hay marcha atrás. Entonces, son, doctor, como las palabras, que después que usted la dice no puede agarrar ni que recoger. Ya no la puede agarrar. Ya usted la dijo. Sí. Entonces, hay otros factores que no tan solo para el cáncer de próstata, por ejemplo, pero para todas las enfermedades crónicas, para la diabetes, para la presión alta, para las enfermedades cardíacas, y lo es la forma que tú duermes. Si tú no duermes bien, si tú no haces ejercicio, si tú comes comida que tenga insecticidas, pesticidas, que estén llenas de hormonas y antibióticos, como están haciendo ahora con los pollos y los puercos y las vacas, que le inyectan cuanta madre para que no se enfermen, aumentar la producción en las fincas, y de esa manera aumentar el dinero que se recauda en el mercado de la comida, entonces, si usted no se educa en cuanto a la comida que usted debe de pasar a su estómago, entonces el que le va a hacer daño es a usted. Entonces, doctor, ¿qué usted le recomienda a ese público de SOS hoy, que cada domingo está frente a su televisor, a aquellos hombres que todavía no salen de esa cosa del tabú, de que no me lo voy a hacer, porque por 50 situaciones que no vienen al caso. Miren, y que matan, ¿eh? La dialéctica histórica, o sea, el desarrollo de la historia de la humanidad, nos ha mostrado una y mil veces que cuando usted se educa, hace un pueblo fuerte, hace un pueblo sólido, hace un pueblo con coherencia, y hace un pueblo sano, sobre todo. ¿Después de qué edad, doctor, debemos acudir al médico a hacer un examen próstato? Ya cuando usted cumple 40 años, ahí empiezan a cambiar las cosas, no tan solo para la próstata, sino para todo el organismo. Entonces, aquí el nombre del juego se llama prevención. Aunque usted no se sienta ningún síntoma urinario, aunque no le arda la pipí, aunque no se levante de noche. Vaya al médico. Vaya a su médico general, ¿verdad? Y contamos con un armamento del tacto rectal, contamos con el PSA, que es una de las pruebas que se hace en sangre, que tiene su controversia, porque hay de 100 pacientes con cáncer, hay 15 que el PSA le da normal, y todavía tienen el cáncer ahí. Bueno, doctor, entiendo entonces que aquí lo que tenemos es un gran problema, como usted dice, de educación, un gran problema cultural, un gran problema de que no queremos ir al médico, acudir al médico a hacerle este tipo de examen, y hay que ir. Sí. Porque la mayoría de la población varonil dice, no, pero yo no tengo nada, yo no me siento nada ahí abajo, yo orino bien, yo duermo bien, pero el cáncer puede estar caminando sin síntoma alguno urinario. Ay, madre santa. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en el CDSOS hoy. Le agradecemos infinitamente esos consejos sanos que usted le da a nuestra comunidad, especialmente los hombres, en el caso de la próstata. Con gusto, así lo haré mientras me necesites. Gracias, mi doctor. A ustedes, mis amigos, seguimos. Gracias.